Mi nombre es Verónica Ramos Monclá, este es el segundo tutorial que estoy realizando para la Asociación Educar, con el objetivo de que ustedes puedan generar aprendizajes exitosos, motivadores, significativos y felices para sus alumnos, trabajando desde las casas y utilizando la plataforma Zoom. El tutorial anterior está en la página de la Asociación, está también en el Facebook y en el Instagram, y tiene funciones más básicas. Hoy mi objetivo es ver un poquito de funciones más complejas y que ustedes puedan estar mejor preparados para esta cuarentena y para poder seguir trabajando desde casa, dando siempre lo mejor para nuestras clases y explotando los grandes beneficios de la tecnología que los van a ir descubriendo ustedes mismos, pero como dije en el tutorial anterior, es mejor tener algunas cosas encladas desde el comienzo. Voy a colocar el auricular para que se eviten ruidos tomados por el entorno, como les dije, y también si hubiera más alumnos, hoy yo estoy sola en Zoom, no tengo audiencia, lo próximo que se viene es la simulación de una clase, y por ahí estén escuchando que está pasando uno de los pocos colectivos que circulan. Cuando uno tiene el auricular, además de escuchar mejor a los alumnos, bueno, el mío se le aflojó de este lado, pero no importa, en este momento no estoy con alumnos, el micrófono también nos toma mejor a nosotros y se escucha, van a escuchar otra calidad de voz, creo que si ustedes ya lo están apreciando. Ayer utilicé la función compartir, hoy quiero mostrarles y compartir el pizarrón blanco, que abajo, al pie, ustedes van a tener la opción share screen o compartir pantalla. Lo que yo voy a compartir ahora es algo que yo ya tengo abierto previamente en la computadora, y acá sucede algo muy importante. Comparto ya pantalla y les muestro la misma página de Zoom, donde ustedes acceden a la aplicación Zoom gratuita, una de las tantas páginas que hoy en día las está brindando. Ven que lo que yo tengo en mi computadora en este momento, que es Google abierto, con la página ya lista, es lo que yo puedo compartir con mis alumnos. Por ejemplo, acá, si no me equivoco, hay unas páginas en inglés, pero también me aparece acá una página en castellano, donde me dice que puedo utilizar la aplicación, recomiendo bajar la aplicación a la computadora, en el celular se usa directo, y siempre lo que ustedes van a decirle a los alumnos, que ellos tienen que entrar a una reunión. Hacen clic en entrar a una reunión, vamos a darle tiempo, y ahí va a aparecer en inglés, porque la aplicación original proviene del inglés, igual creo que el idioma se puede cambiar, es Join a Meeting, que es unirse a una reunión, y ahí van a tener que colocar el número de identificación o ID de ustedes, o un link de invitación, y simplemente aprieta en Join, que es unirse a la reunión. Si ustedes son los anfitriones, van a ir a Host a Meeting, o ser anfitrión de una reunión, si la aplicación está en castellano, y siempre van a usar la opción que el video esté prendido para que les tome la cara directo. Lo mismo le van a decir a los alumnos que cuando ellos ingresen, marquen la opción de unirse a la reunión con la cámara prendida y con el audio. Eso se selecciona, si no van a estar mudos. En ese caso tienen que volver a salir y volver a entrar. Esto es lo que yo ya tenía abierto en mi computadora. Por una cuestión de preligidad, yo sugiero de organización docente que ustedes siempre tengan listo en el escritorio de ustedes, lo que ustedes van a utilizar en la clase. Ay, perdón que me quedo esto colgando. Bueno, pasa en todos lados. Se aflojó. Tanto que lo uso. Bueno, yo hoy quería también mostrarles la increíble dimensión que tiene Zoom y el poder que tiene para atraer la atención de lo que nosotros llamamos nuestros nativos digitales, como lo llama el doctor Robbie Rosler, que son nuestros alumnos de hoy, sean adultos, sean universitarios o sean chicos chiquitos. ¿Qué es lo que capta la atención y motiva aprender a los nativos digitales? Lo que más capta la atención es la utilización de imágenes y posiblemente de imágenes 4D y para eso justamente tenemos el poder del video. Algo que ustedes pueden hacer siempre es compartir lo que ustedes quieran, videos, imágenes, canciones. Van a ir siempre a la opción que está al pie, que lamentablemente no la pueden ver, pero se van a acordar cuando lo practiquen, que es share screen o compartir pantalla. Y de su escritorio ya tienen que tener abierto, por ejemplo, la imagen que van a compartir. Supongamos que yo quiero entrar en emociones, le voy a agrandar un poquito, yo puedo compartir esta imagen con mis alumnos. Sobre la imagen hay arriba de donde ustedes va a aparecer, si ustedes se fijan, lástima que no se los puedo mostrar, una opción que es anotar o annotate. Cuando hacen clic en anotar, ahí aparece una especie de tecla, de opciones de Word, donde ustedes pueden elegir escribir sobre la imagen, si pueden elegir escribir sobre la imagen. Bueno, no elegí el mejor color, yo escribo emociones, muy desprolijo. Pueden elegir ingresar formitas. Fíjense, yo le puedo pedir a los alumnos, esto mismo que estoy haciendo yo, al mismo tiempo lo pueden hacer los alumnos. Mientras ustedes escriben sobre la imagen, los alumnos también pueden escribir sobre ellas mediante la función anotar o annotate. Se puede cambiar el color, el grosor de las líneas, agrandar el tamaño del texto, ponerlo en negrita, puedo utilizar desde ya las formas que tengo accesibles, podría, puedo escribir lo que yo desee. Bueno, acá me quedaron marcados los ticks, sí, de las formas. Siempre tengo que ir de seleccionar cómo pasa en Word, lo último que utilicé, y si vuelvo a la función escribir, vuelvo a elegir. Por ejemplo, acá puedo poner enojo en un trazo grueso. Esto mismo lo pueden hacer los alumnos. Sobre la imagen que están compartiendo, y sin alterar la imagen, y todos lo ven. En este caso, por ejemplo, yo también, si quiero utilizar alguna flecha para señalar, o le puedo pedir a los alumnos que señalen la emoción con la cual se sienten más identificados en este momento, y ellos podrán señalar con flechas. Hay flechas de varios tipos. Yo en este momento agarré la primera que apareció, que no es la mejor, pero bueno, pueden utilizar la flecha que ustedes quieran, acá aparecen otras. Entonces, también las estrellitas. Esto resulta muy atractivo para todo el mundo, para adolescentes, para niños, para adultos. Cuando yo voy, entonces, a la opción, esta imagen la puedo guardar, yo la puedo guardar, y la puedo compartir con los alumnos, así como puedo guardar la clase, y luego enviársela a los alumnos. Pongo parar de compartir, y algo que también puedo compartir es un PDF que ustedes tengan abierto, puedo compartir un simple documento Word, por ejemplo, ya acá tengo un documento Word, en el cual yo puedo escribir directamente, siempre me voy a la función Annotate, puedo escribir directamente, utilizo el color que quiero, yo acá lo voy a hacer ya no con el lapicito que tengo yo para el touchscreen, pero lo voy a hacer insertando texto, entonces, obviamente, yo seleccioné un tamaño grande, puedo escribir lo que yo deseo escribir, por ejemplo, emociones, y puedo pedirle a los alumnos que me estén mirando que interaccionen sobre este documento, y ellos también irán escribiendo lo que necesitan escribir. Esto depende mucho de la creatividad del docente, muchísimo, siempre todo lo que utilizo se puede guardar, y también de golpe puedo elegir directamente, limpiar, hay una opción que es Clear o Limpiar, y limpio y dejo el documento en blanco para volver a empezar. Voy a parar ahora de compartir, lo otro que les quería mostrar es la utilización de algún video, y acá está la importancia de captar la atención de los alumnos, mediante herramientas que habitualmente no son tan comunes en las clases. Entonces, si yo comparto un video, el recaudo que tengo que tener es tener el video ya listo desde Windows Media Player o desde el reproductor de Windows, lo tengo abierto, y cuando yo pongo compartir o share, me aparecen las cosas que tengo, como esto se lo repetí varias veces. Selecciono el video, y me tengo que acordar que abajo de todo, en la esquinita, va a decir, compartir el sonido en la computadora. Yo selecciono esto, y cuando lo comparto y lo inicio, fíjense que esto es parte del video que yo voy a compartir. Bueno, si me olvido de poner compartir sonido, lo peor que puede pasar es que los alumnos les van a decir, no escucho nada, entonces paran de compartir e inician el proceso. Uno para de compartir, como paré yo ahora, vuelvo a apretar compartir pantalla, y vuelvo al video, y cliqueo y selecciono la opción compartir el sonido de pantalla o share computer sound. Cuando pongo compartir, una vez que yo le doy y un corazoncito, es para sentir, tengo, siento y mucho más. Si te veo triste pienso yo porque será, siento tu tristeza, y un corazoncito, la alegría durará. Bueno, ahora lo voy a detener, voy a salir de la opción pantalla completa, y lo detuve, pero ustedes pudieron apreciar el poder, el atractivo que puede causar un video en los alumnos. Una imagen es un mejor disparador para comenzar una clase, pueden fácilmente compartir la imagen. Sobre esta imagen pueden interactuar los alumnos, puedo compartir un video y que lo escuchen de manera muy amena. Puedo compartir un documento de Word y que escriban sobre él. Puedo compartir un documento de PDF y que escriban sobre él también. O sea que las posibilidades de interacción son muy, muy, muy altas. Y es lo que hay que explotar en esta etapa de creatividad para poder dar clases de manera diferente durante la cuarentena. Mi idea es que en el próximo tutorial podamos ver una simulación de clase que yo pueda realizar con niños o con chicos cuyos padres me hayan autorizado la difusión de su imagen. No va a ser una clase real, pero sí vamos a ver cómo se puede interactuar y cómo se ven los chicos en la pantalla. Espero que les haya servido. La Asociación Educar está compartiendo esto para aportar a la sociedad en este momento tan difícil que estamos pasando con la cuarentena. Y el propósito es justamente que nos capacitemos para poder brindarlo mejor a nuestros alumnos. Si quieren dejarme preguntas o consultas o sugerencias, cuando esto lo compartan en Facebook, estoy abierta a recibirlas. Les agradezco muchísimo. Espero que puedan seguir aprovechando las clases y que nos sigamos viendo en estos tutoriales para que puedan optimizar el uso de la herramienta. Gracias. Hasta la próxima.